Esta es una historia que te trajimos hace bastante tiempo y que piden mucho la continuación. Sin embargo, como estamos al tope de la historia y esperando a que se junten más páginas, en esta ocasión te traemos una recreación, o más bien un remake de los primeros capítulos de Una Tierra sin Goku, ya que han pasado bastantes años desde que te trajimos los primeros videos, así que actualizando los primeros capítulos al formato actual será más disfrutable. Como siempre, esta historia es creada por Chiwis, es un manga corta y pega, el cual a su vez es inspirado en Dragon Ball Multiverse y en el último legado de un fan, Dragon Ball C. Todos los links estarán en la descripción. Comenzando por el orden cronológico, esta historia comienza en el momento exacto en que la nave de Kakaroto escapa del planeta Vegeta, mientras este es destruido por Freezer. Pronto observamos a otro demonio del frío que también se encuentra allí. Se trata de Cooler, el hermano de Freezer, quien como recordamos, en su película estaba allí mientras Freezer destruía a los Saiyajins. La nave de Kakaroto es detectada por los hombres de Cooler y Giz, digo, Sousa. Pregunta a su jefe si rápidamente la derriban. En la película y la mayoría de los universos, Cooler dejó escapar la nave de Kakaroto, diciendo que es un problema de Freezer. Sin embargo, en el universo 9, de repente Cooler decide destruir la nave mediante un disparo, para que Freezer haga una rabieta según sus palabras. Esto acaba rápidamente con la vida del pequeño Kakaroto, haciendo por supuesto que nunca existiera en la Tierra. En ese mismo instante, Sarpon le informa a Freezer que se ha detectado la nave de Cooler. Freezer furioso pregunta qué es lo que hace ese miserable en su territorio, a lo que Sarpon responde que acaba de derribar una nave de un Saiyajin llamado Kakaroto, quien supuestamente debía conquistar la Tierra. Esto porque Multiverse respeta el viejo canon de Dragon Ball, donde Kakaroto fue enviado a la Tierra para una conquista. La información de Sarpon no cae tan bien a Freezer, quien inmediatamente ordena a Dodoria comunicarse con la nave de Cooler. Mientras establece la conexión, Dodoria piensa que esto no podrá acabar bien. Sousa es quien atiende la llamada y Dodoria enseguida se burla diciendo que esperaba a alguien más importante que la bola rosa. Dodoria le está por responder por su insolencia, pero enseguida Freezer le interrumpe. Esto hace que Sousa enseguida cambie su actitud y cuando Freezer le pregunta ¿Suficientemente importante? El hombre de Cooler se agacha en actitud de respeto mientras le dice Ciertamente, Lord Freezer. De inmediato Freezer pide hablar con Cooler, quien manifiesta estar escuchando todo. Freezer rápidamente recrimina a su hermano a haber derribado una nave de su sector, a lo cual Cooler responde burlonamente que era un Saiyajin que escapaba de su genocidio. Y provocadoramente le dice De nada. Esto rápidamente produce que Freezer se enfurezca. ¿Una nave que escapaba dices? Era uno de mis soldados en una misión. Estás en mi territorio sin permiso. ¿Y derribas una de mis naves? ¿Sabes lo que eso significa? La tensión se puede ver en el ambiente y los hombres de Cooler se muestran serios frente al intercambio de los demonios. Cooler justifica su acción diciendo ¿Cómo iba a saberlo? Los errores ocurren, Freezer, menospreciando el problema que plantea su pequeño hermano, a lo que Freezer le repite lentamente. ¿Los errores ocurren, Cooler? A lo que Cooler solo sonríe. Freezer parece mantener la compostura y manifiesta que este error es un acto de guerra, sumado a la falta de permiso imperial. O sea que Cooler no tiene autorización de su padre para estar en esa zona y derribar una nave Saiyajin, quienes eran hombres de Freezer hasta que este los exterminó momentos antes. En la siguiente viñeta vemos cómo es que Freezer pierde toda la compostura y comienza a gritar que es la segunda falta de Cooler en 50 años. Acto seguido vuelve a tranquilizarse y le recuerda a Cooler que la vez anterior como castigo por la falta de Cooler, el emperador Cooler le transfirió 20 de sus planetas y la mayoría de sus tropas a él, el favorito de su padre. Y que además, Cooler parece que es estéril y no puede tener descendencia, mientras que Freezer aparentemente es reproductivamente fértil. Esto hace que Freezer sea el futuro de la familia del frío, y seguramente por eso el favorito de Cooler. Además, el propio Freezer le dice a Cooler que pese a ser mayor, él es más débil que ellos dos. Claro, refiriéndose a igualdad de condiciones y formas. Y esto pese a que Cooler entrena, mientras que Freezer no se esfuerza para nada en controlar su poder. Esto hace ver que claramente Freezer es el más favorecido entre ambos. La cara de Cooler se muestra muy seria, mientras que el menor dice todo esto. Finalmente Freezer termina su amenaza diciendo, ¿Qué crees que papá haga esta vez, Cooler? Dando a entender que le contará a su padre la provocación de su hermano al derribar la nave del Saiyajin. Con lo cual, Colt seguramente lo castigará severamente. Acto seguido, Freezer corta toda la comunicación. Con tranquilidad, aunque con evidente furia, Cooler pregunta a Sousa qué dicen los reportes sobre la misión de Freezer. Sousa responde que la destrucción de los Saiyajins por parte de Freezer no está en los registros. Oficialmente Freezer está rumbo al planeta Freezer 16. Esto es algo sacado del propio manga de Multiverse. Y recordemos que casi nadie sabía que Freezer había destruido el planeta Vegeta, sino que oficialmente había sido golpeado por un gran meteoro. Cooler cierra los ojos y medita sobre esta información. O sea, que nadie sabe que Freezer está ahí. Rápidamente Cooler le pide a Sousa que se alejen de la nave por si algunos percances pueden pasar. Sousa preocupado le dice, de acuerdo. Luego vemos como ese Cooler sale de la nave en medio del espacio. En la nave de Freezer se arbol informa preocupado que un poder de clase S acaba de dejar la nave de su hermano. Freezer entendiendo que el nivel tan elevado solo puede ser de su hermano también se preocupa y dice, ¿Acaso Cooler? Pero ya no hay tiempo de nada. Cooler con su forma aumentada dispara enormes ráfagas de energía a la nave de Freezer. Un gran resplandor ilumina el cosmos y la nave de Freezer es destruida por completo. Sin embargo, entre los escombros y sin armadura, el más joven de los hermanos se encuentra vivo. Cooler dice, Sabía que los escudos de la nave te protegerían. Dando a entender que aunque la nave, la armadura y todos los hombres de Freezer hayan sido destruidos, los escudos eran sumamente resistentes. Freezer furioso le grita a Cooler si está loco, pero Cooler calmadamente le responde, ¿Loco? Estarían locos si te dejara vivir luego de tus amenazas. Esto alarma a Freezer que ya no se ve enojado sino asustado por primera vez. Su hermano se encuentra en su forma aumentada y él permanece en la forma más débil de todas. Aterrado frente a esta inmensa desventaja, Freezer amenaza a Cooler, que su padre lo matará si le hace algo. Pero Cooler sabe que su padre no se enterara de nada, pues nadie sabe que se encuentran allí. Freezer enseguida solo responde, Hermano. Ya no apelando amenazas, sino la piedad de su hermano mayor. Cooler impasible comienza a decirle que hace años quiere preguntarle algo, y menciona lo ocurrido hace 50 años. La falta a la que se refiere Freezer anteriormente, esta fue que un general de Cooler llamado Lluis, o Hugo, habría arrasado 3 sistemas de Freezer en nombre de Cooler. Sin embargo, luego cuando lo capturaron e interrogaron, así como torturaron, dijo que no recordaba haber hecho nada. Pero aún así, Colt castigó a Cooler y le quitó casi todos sus sistemas. Incluso arrasó su capital, explicando el por qué Cooler tiene muchísimos menos hombres y dominios que Freezer. Pero Cooler explica que nunca entendió cómo era posible que Lluis hubiera cometido tales actos, pues él nunca los hubiera ordenado y Lluis era el soldado más poderoso de todo su imperio, y sabría que atacar a Freezer era una condena total. Pensando en esto, Cooler recordó un viejo rumor, según el cual uno de los hombres de Freezer podía cambiar de cuerpos. Investigando, vio la foto de un tal Ginyu. Esta había sido cambiada de todos los registros hace unos 60 años, por lo cual asumió que la foto había sido cambiada por esa extraña habilidad, ya que no tendría el mismo cuerpo. Entonces, ese tal Ginyu seguramente tomó el cuerpo de Lluis y atacó al imperio de Freezer, para así culpar a Cooler. Una estrategia muy cruel, sacrificando tres planetas y seguramente billones de vidas. Freezer de pronto mira preocupado a su hermano, dando a entender que Cooler está en lo cierto. Sabiendo que no puede ganarle en la forma de reducción, Freezer juega una última táctica. Y decide provocar a Cooler. ¿Oh? ¿Esa es tu justificación? ¿Dónde están tus pruebas? ¿Vas a matarme por tus conjeturas? Eres un gran cobarde. Sabes que en mi forma original al 100% soy más fuerte que tú. ¿Tienes miedo? La provocación funciona y Cooler se enfada ordenándole a Freezer que se transforme de inmediato. El orgulloso Cooler parece haberle dado toda la oportunidad de pelear a Freezer. Entonces este comienza a cambiar y pasa a su segunda forma o la forma Toro. Entonces Cooler atónito pregunta ¿Qué diablos está haciendo? ¿Es acaso que no puede pasar a su forma original de una? Freezer le dice que se calla y se dispone a cambiar a su forma alien. Pero parece ser que Cooler no está interesado en esperar. La falta de habilidad de Freezer de sacar todo su poder de una ha hecho que perdiera la oportunidad de haber seguido con vida. Cooler simplemente pregunta si es que es una broma. Mientras que Freezer estaba a punto de transformarse una vez más. Y Cooler simplemente se lanza a patearle. Sacando así su cabeza incluso de la viñeta del manga. La cabeza de Freezer a la deriva se queja de Cooler llamándolo cobarde. Estos demonios del frío sí que son resistentes. A lo que Cooler solo responde que él no es un cobarde. Pero que Freezer ya había perdido la batalla desde antes de comenzarla. No había necesidad de alargarla tanto. Finalmente Cooler cierra su mano y hace callar a Freezer. Diciéndole gracias. Tu cuerpo me servirá. La cabeza de Freezer entonces es destruida. La escena termina y el narrador nos informa que ha pasado un mes desde estos sucesos. Cooler se encuentra en su palacio mirando el paisaje con una gran ventana. Mientras un sirviente entra. Acto seguido este sujeto le informa que tiene los resultados sobre el experimento que han realizado. Esto con el cuerpo de Freezer y menciona que la tasa de mutación en sus gametas es muy baja para alguien de esa especie. Con lo cual Cooler entiende de inmediato que su difunto hermano menor hubiera sido un progenitor. A diferencia de él quien ya sabía que era estéril. El sirviente informa que no solo eso sino que Freezer hubiera sido un prodigio superior incluso al rey Cole. Y que gracias al cuerpo de Freezer el proyecto sea desestancado. Cooler se muestra satisfecho e indica que que bien. Pero necesitará un sujeto viable dentro de unos pocos meses. Esto alarma al sirviente diciendo que sería imposible. Pues harían falta décadas para tener un sujeto viable. Quizás si hicieran un clon ya crecido en lugar de buscar descendencia podrían. Pero con la alta tasa de mutación de la especie no podría vivir mucho tiempo. Sin más información de los planes de Cooler, la puerta vuelve a abrirse. Esta vez Sousa quien entra preocupado y indica que la nave del emperador Cold ha llegado a buscarlo. Cooler irónicamente dice, vaya me pregunto por qué será. La acción salta cuatro días después en el planeta de Cold 23. Allí se encuentran Cooler y Cold. Cooler exclama con fingida sorpresa que no puede creer que su hermano esté desaparecido. Y que entiende por qué se reunieron en persona en lugar de hablar por el comunicador. Cold indica que claro, pues la comunicación puede ser interceptada y podría haber revueltas en los sistemas de Freezer si los pueblos se enteraran de que el tirano ha desaparecido. Cooler pregunta descaradamente, ¿qué es lo que ha ocurrido con Freezer? A lo que Cold responde que no saben. Simplemente la nave de Freezer ha desaparecido. Según los registros iba Freezer 16, pero su heredero ha desaparecido. Al escuchar parte de esto, el heredero de Cooler se llena de furia y nota que Cold no lo ha mirado a los ojos cuando ha reconocido que Freezer era su heredero. Cold sigue explicando que mientras investigan qué ha pasado con Freezer deben evitar revueltas. Cooler piensa, vamos, dilo. Y Cold manifiesta entonces que Cooler será el encargado de los reinados de Freezer hasta que se resuelva esto. Cooler sonría y dice, bien, pues era exactamente lo que esperaba. El tiempo transcurre y pasan dos semanas más. Vemos que en el planeta Freezer 56 suenan las voces de alerta. La llegada es del Capitán Ginyu, quien está por aterrizar. Cooler es rápidamente informado y solicita la presencia de Ginyu. Cuando se encuentra cara a cara con este, muestra sus respetos, haciéndole decir que es un placer el servirle. Hasta que Freezer esté de regreso. A lo que Cooler rápidamente le pregunta sobre el caso del General Lluis. Ginyu tiembla y no entiende cómo Cooler puede saber sobre esto. Esto confirma lo que Cooler había sospechado. Ginyu era el culpable. Así que simplemente sin mediar palabras, Cooler extermina al soldado. En otro planeta llamado Jillybeam, vemos cómo es que los pequeños Vegetta y Radix, como junto con un Nappa con pelo, se encuentran en una conquista. Radix se acerca con la noticia de que Cooler es quien se encargará de ellos ahora. A lo que Nappa pregunta al príncipe si sería bueno presentarle los respetos al nuevo emperador. Vegeta grita que a quien le importan esas lagartijas y solo quiere terminar allí, pues no ha encontrado un desafío que valga la pena en ese planeta. Han pasado 8 meses desde la desaparición de Freezer y la nave del imperio se acerca al planeta. Se escucha la voz de Cooler y dice que la investigación concluyó. El viaje a Freezer 16 era una coartada y han rastreado que un gran poder se encontró en la órbita del planeta Vegeta. Allí es donde estaba el que eliminó a su hermano, pero Cole lo mira con sospecha. Su investigación también encontró un gran poder de pelea en la órbita del planeta Vegeta, pero su poder pertenecía a un demonio del frío. Y dado que solo existen 3 de ellos, Cole piensa acertadamente que Cooler ha eliminado a su hermano. Y ahora es tan tonto como para intentarlo eliminar a él. Cooler sonríe, pues ya sabe todo esto. Sin embargo, ha preparado algo muy interesante en un planeta al cual piensa llevar a su padre. Ambos demonios bajan de la nave en la superficie, y Cole comienza a decir que allí no hay nadie, empezando a confrontar a Cooler. Sin embargo, rápidamente es interrumpido, pues Cooler grita que hay alguien sobre la colina. Allí vemos que un demonio del frío con el diseño de Frost se encuentra debilitado y confundido. Cooler finge entonces sorpresa al encontrar otro miembro de su especie, pero Cole no entiende absolutamente nada. Pensando que es imposible, Polar nunca tuvo descendencia, siendo en esta historia Polar el hermano de Cold. Sin mediar más palabras, el nuevo y confundido demonio balbucea... ¡Largo! Mientras que no hay una gran onda de energía hacia Cold y Cooler, estos esquivan fácilmente ese ataque. Y este gran poder termina por convencer a Cold de que este demonio es sin dudas quien ha eliminado a Freezer. Cooler dice que él será quien se encargue de su enemigo, a lo que Cold dice que lo quiere vivo. Y le pide disculpas por haber dudado de él. Cooler pasa a su máximo poder y se dispone a pelear. Cold le dice que le muestre su fuerza. Hijo, a lo que Cooler responde... Como digas, padre. Y acto seguido Cooler estampa un tremendo golpe en Cold, para agregar una ráfaga de energía dentro del cuerpo de este mismo. Cooler observa la gran resistencia de su padre al ver que este todavía continúa vivo. Y dice que hizo bien en no darle ninguna oportunidad. El agonizante patriarca maldice a Cooler diciendo que él y su aliado han matado a Freezer y ahora él mismo. Cooler se burla diciendo que ese demonio del frío no es un aliado, solamente es un mal clon de Freezer. Creado hace algunos cuantos días y colocado en este planeta para atraer a Cold. El plan ha marchado a la perfección. Su padre no ha sospechado de que pasara su forma aumentada y a su máximo poder cerca de él. Ha funcionado. Ha funcionado. El clon de Freezer se encuentra inconsciente y Cooler dice que no resistirá mucho por las múltiples mutaciones que tiene. Aunque confía en que gracias al sistema reproductivo de su hermano algún día, Cooler podrá tener hijos viables. Así que Cooler queda como el único demonio del frío en esta historia. Y disfrutará gobernar el solo. Posterior a esto, el planeta Starge y Cooler queda como el emperador absoluto de los dominios de Freezer y Cold. Todo esto en el universo 9. Y esto es solo el principio de los múltiples cambios que traerá la ausencia del pequeño Kakaroto aquí. Y esto es solo el principio de los múltiples cambios que traerá la ausencia del pequeño Kakaroto aquí.